Hola sean todos muy bienvenidos a este su canal mujer belleza y salud estás acostumbrado a ingerir miel de abejas y disfrutar de su sabor exquisito de seguro lo que aprenderás hoy en mujer belleza y salud sobre los beneficios al mezclar miel de abejas con leche te sorprenderán 7 buenas razones para tomar leche con miel de abejas más allá de ser efectiva para aliviar los dolores de garganta la combinación de leche con miel nos ayuda a mejorar la resistencia de cara al ejercicio físico y combate el insomnio tomar leche con miel es una opción deliciosa para suplir ese antojo de algo dulce y tibio antes de dormir sus innumerables beneficios además la hacen ideal aquí te los contamos la miel se ha utilizado como remedio natural para muchas enfermedades por sus propiedades antibacterianas antioxidantes y antifúngicas además su efecto calmante y antiinflamatorios también ayuda a aliviar los problemas de las vías respiratorias por su parte la leche ha sido siempre una bebida altamente valorada debido a su contenido en vitaminas a del grupo b y d y minerales sobre todo calcio además es rica en proteína animal y ácido láctico por este motivo la leche con miel puede aportar numerosos beneficios a tu salud te contamos algunos número uno protege tu piel la leche y la miel cuentan con propiedades depurativas y antimicrobianas que funcionan en perfecta armonía cuando las combinas en la actualidad numerosos productos de belleza incluyen ambos como ingredientes principales su mezcla puede proporcionarte una piel radiante y saludable tomar leche con miel ayudará tu piel desde adentro si lo prefieres puede darte un baño de leche y miel mezcladas en partes iguales con el agua de la tina tu piel se nutrirá desde afuera absorbiendo sus propiedades número 2 mejora tu digestión la miel tiene propiedades probióticas esto significa que estimula el crecimiento y el desarrollo de las bacterias beneficiosas que son de gran ayuda para tu intestino y tu sistema digestivo por otro lado los hidratos de carbono y oligosacáridos que contienen la miel también promueven el funcionamiento saludable y adecuado de las bacterias beneficiosas para tu tracto digestivo todo esto se traduce en beneficios en problemas de estreñimiento calambres hinchazón y bacterias dañinas número 3 mejora tu resistencia tomar leche con miel todas las mañanas mejora en gran medida la resistencia de tu cuerpo esto se debe a que la leche contiene proteínas y la miel carbohidratos que son necesarios y requeridos para estimular tu metabolismo tomar leche con miel diariamente es algo que será de gran ayuda sin importar la edad gracias a las enzimas la proteína animal de la leche se decompone en aminoácidos básicos que luego son transformados para crear proteínas útiles para los humanos el material sobrante de este proceso se oxida como energía número 4 cuida de la salud de tus huesos la miel tiene la increíble capacidad de actuar como portador y transportadora de nutrientes desde los alimentos hacia todo el cuerpo especialmente el calcio esto ayuda a tu cuerpo a absorberlo con mayor facilidad por su parte la leche es una fuente rica de calcio por eso tomar leche con miel te aportará los nutrientes que tu cuerpo necesita para la salud de tus huesos además ayudará a optimizar la absorción para ayudarte a prevenir de manera más eficiente enfermedades como la osteoporosis y la inflamación de las articulaciones número 5 combate el insomnio tomar leche con miel tibia antes de dormir es una de las formas más conocidas de conciliar el sueño cuando el insomnio ataca se analiza sus propiedades de manera individual tanto la miel como la leche por separado son eficaces para este fin pero estando juntas su efecto se intensifica la miel es uno de los alimentos dulces que tiene la rara cualidad de ayudarte a tener más control sobre la insulina que produces esto hace que tu cerebro libere más tritófano que luego se convierte en serotonina la leche por su parte hará sentir a tu estómago más confortable gracias a su temperatura y te ayudará a aumentar la necesidad de ir a dormir número 6 tiene propiedades anti envejecimiento la combinación de leche y miel aporta grandes beneficios al resto de tu cuerpo ya que ayuden su agilidad y rejuvenecimiento en la antigüedad muchas civilizaciones bebían leche con miel para preservar su apariencia de juventud y energía los antioxidantes de esta combinación atacan a los radicales libres que afectan drásticamente a todos los sistemas de tu organismo degeneran tu piel y producen arrugas manchas además de deteriorar el funcionamiento de tu cuerpo aprovecha pues los beneficios de esta combinación de leche y miel número 7 propiedades antibacterianas tomar leche con miel tiene efectos muy beneficiosos sobre algunas bacterias la leche con miel a altas temperaturas puede ayudar contra el estreñimiento las flatulencias y otros problemas del intestino además de enfermedades del sistema respiratorio como los resfiados y la tos tanto la leche como la miel tienen grandes beneficios para tu cuerpo por esta razón deberías incluirlas a tu dieta diaria y aprovechar cada uno de ellos si llevas una dieta equilibrada y tienes buenos hábitos como ejercitarte regularmente y evitar el tabaco los beneficios de esta combinación tendrán mayores efectos sobre ti gracias por ver nuestros vídeos ah 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 Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.